Durante el verano es fundamental llevar una dieta balanceada para mantenernos sanos. En esta nota te brindamos algunos consejos para alimentarte correctamente. Lo principal que hay que tener en cuenta en esta época del año es la hidratación. Eso es fundamental para todas las edades, de los más chiquitos hasta los más grandes, que por ahí pierden esa sensación subjetiva de la sed, es donde más hay que hacer hincapié. Hidratarse. Y acá entra en juego todo líquido que ingerimos, desde lácteos, infusiones. Ahora en esta época es la del tereré. Hay que tener cuidado, preferir siempre jugos que sean naturales. Y también entran en juego las frutas. Hago mucho hincapié en esta época del año en las frutas. Porque tiene mucho contenido acuoso y nos ayuda y nos hidratamos mejor. Aportan vitaminas y minerales que eso nos permite y nos otorga de manera natural todo lo que es sodio, potasio, magnesio, fósforo, que es importante para todo lo que es retener el líquido y no perder tanto por sudoración, que es lo que pasa en esta época del año. Sí, fundamental el consumo de fruta. Exacto. Hidratarnos no es solamente tomar agua, sino consumir frutas, como por ejemplo, ¿cuáles? Todas. Y acá hay que tener en cuenta las frutas que son propias de la temporada. Ejemplo, melón, sandías, que por algo que tienen tanto contenido acuoso nos hidratan ya de manera natural, en proporciones un poco más altas a lo mejor de lo que es la banana o lo que es la manzana. Todas las frutas aportan contenido acuoso, pero las de temporada siempre priorizarlas. Bien, y a la hora obviamente de tomar tereré, siempre terminamos recurriendo a los jugos que ya vienen preparados, pero deberíamos consumir las frutas mezcladas con agua. Exacto. Siempre priorizar todo lo que es natural. Y ojo con los más chiquitos acá, porque todo lo que tenga que ver con los jugos en sobre, que eso hay que tener en cuenta que es mucho químico, ¿sí? Es un polvito donde tiene mucho químico, y por ahí los más chicos no pueden metabolizar la cantidad de sodio que traen esos sobrecitos de jugo. Hay que estar atento. Por ahí hacer una limonada de manera natural, ¿sí? Hacerlo casero, exprimir los jugos, o sea, a lo mejor limonada, algún pomelo, alguna naranja, usar menta, jengibre, que realmente es algo rico y mucho más saludable que los sobrecitos, el polvo ese que viene. Vemos en esta época muchas personas que salen a correr. ¿Cómo deben hidratarse ellos? ¿Con bebidas isotónicas o con agua? Bueno, acá es muy importante. En esta época les hago hincapié en la bebida isotónica. Vieron que recién les mencionaba el tema de los electrolitos que nos aportan las frutas. Bueno, sodio, potasio, magnesio, calcio es fundamental para la contracción muscular. Va a depender obviamente del horario que salga. No se recomienda hacer actividad física en los horarios de la siesta o mediodía por el tema de la temperatura, el sol, pero va a depender del tiempo y la intensidad de ese entrenamiento, de esa actividad física. Pero en esta época les hago hincapié en la bebida isotónica, porque justamente traen los electrolitos que lo perdemos a través de la sudoración y trae, bueno, el líquido y el azúcar que es específicamente para cuando se hace actividad física. Porque también consultan mucho los días que hace mucho calor tomar las bebidas estas isotónicas. Hay muchas marcas que vienen y a lo mejor están en su casa, están mirando tel y se ponen a tomar eso. No, acá optar por lo que dijimos recién. Bien, bebidas naturales hechas a base de fruta que hidratan mucho más y mejor. Hay que tener en cuenta que las bebidas isotónicas están diseñadas para deporte, no para que el común de la gente lo esté tomando durante la casa. Ojo con eso. Gracias. Gracias. Gracias.